El equipo está teniendo buena dinámica, está trabajando muy bien y la verdad que tenemos muchas ganas de lo que hace un buen año. El equipo al trabajar día a día bien estamos mucho más serios y sobre todo nuestro campo es donde tenemos que ser diferentes. Yo lo tenía claro desde que firmé el Betis Deportivo de intentar aportar la experiencia poquita que he tenido y por ahora la verdad que está enseñando las cosas bien y seguro que seguirán iguales. Estoy muy contento en el grupo, me han cogido muy bien y parezco que llevo aquí toda mi vida. Siempre he sido un jugador muy polivalente, donde me ponga siempre he dado mi máximo de mí y gracias a eso he podido jugar muchas posiciones porque siempre es lo de todo de mí. Un jugador de ida y vuelta que trabaja y siempre le gusta atacar y para atrás no tiene... Siempre que si hay que bajar para atrás se baja. Realmente uno nada más llegar aquí a la ciudad y al ponerte la camiseta nota la afición, cómo está con el equipo, con el filial, que te apoya. La verdad es que eso es lo que te digo, nada más llegar aquí se nota mucho que se vive mucho lo que es el club y ser un Betis. Hemos conseguido un colchón muy bueno pero eso lo que nos tiene que dar es más confianza para seguir porque hasta que no acabe la liga, como dice uno, todo puede pasar. La verdad es que se han conseguido unos puntos muy importantes, el de Ceuta, el otro día en casa, nos ponemos primero y es que nos dé confianza para seguir igual. La verdad he estado en un partido y viendo el Betis y nada más que el charlismo se te pone los bellos de punta de todo el estadio cantando ese himno y eso, uno es joven y lo que tiene que ganar es hacerlo bien en el filial e intentar tener la oportunidad en el primer equipo pero claramente eso lo tiene que hacer uno en el verde. Individualmente pues seguir mejorando e intentar hacerlo lo mejor posible en el Betis Deportivo y por qué no tener una oportunidad en el primer equipo y colectivamente pues que el equipo pueda conseguir el ascenso porque sería un bonito año de que el Betis Deportivo esté en segunda vez que pienso que tenemos un nivel para estar en esa categoría.